El cargo del supuesto robo menor presentado en contra de Daniela Castro fue anulado por los fiscales del condado de Bessar, Texas, porque no encontraron pruebas suficientes para culparla por lo que fue declarada inocente. A la actriz se le acusó de haber robado siete prendas de la tienda Saks Fifth H Avenue of 5 el pasado 28 de septiembre en San Antonio. Michael Gross, abogado de Daniela, confirmó que el lunes se dio a conocer esta moción presentada por los fiscales. En un documento emitido el 29 de noviembre se lee que un fiscal pide a la corte que se rechacen los cargos por falta de evidencias, no hay causas probables de arresto, se lee. En el documento, Castro, de 52 años, ofrecerá este miércoles una conferencia de prensa en la Ciudad de México para hablar de lo sucedido ahora que ya está libre de cualquier cargo. Se trató de contactar a la actriz vía telefónica y una persona que se identificó como su asistente mencionó que cualquier información la daría este miércoles en la rueda de prensa. Según un reporte del San Antonio Express News, el fiscal de distrito del condado de Bessar, Nicola Hood, dijo que quería dejar en claro que a Castro no. Se le dio ningún trato preferencial, y agregó que no tenía idea de quién era ella. A la actriz se le detuvo luego de que un oficial de prevención de pérdidas en Saks of 5 en el centro comercial RIM, la acusó de tomar ropa por un valor de hasta 700 dólares, sin pagar por ello. De acuerdo a la defensa de la actriz, todo fue un malentendido, pues Castro fue a la tienda con bolsas de ropa o accesorios que planeaba regresar y por error metió otras. Tras la acusación, la artista fue arrestada afuera de la tienda y pagó una multa de 815 dólares para ser liberada, pero negó los cargos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!